Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Deportes Sin Límites. Sí, te vamos a mostrar lo que pasó en semifinales del torneo Liga Deportiva de General Arenale. Primero de los partidos se jugaba en cancha de Belgrano la presentación del local. Belgrano enfrentando a Social de Ascensión. El conjunto de Daniel Ramiro ante una parada muy difícil ante el equipo de Gustavo Merlo. Empezó ganando Social de Ascensión por un tanto contra cero con gol de Daniel Delgado en una desatención defensiva del conjunto de Belgrano Social se puso en ventaja. Pero 10 minutos más tarde aproximadamente empató Enzo Jiménez y un minuto restante después a los 35 puso el turco. Jonathan García lo dio vuelta. Belgrano pasó a ganar 2 a 1. Un partido que luego se mantuvo con este resultado hasta el final del mismo porque lo trabajó el conjunto de Daniel Ramiro y a lo largo de los 90 minutos es un justo ganador en este primer juego de semifinales ante Social de Ascensión. Te mostramos el compacto, los goles y las notas después de este primer partido de semifinales Belgrano 2, Social 1. Me equivoco cada medio segundo cuando no estás La soledad me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás ¿Cuándo no estás conmigo? Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Y con el arbitraje de Sebastián López secundado por Juan José González Pedernera como cuarto árbitro Héctor Simondet y como árbitro suplente Javier Espadano Comenzaba la semifinal en Cancha de Belgrano La primera entre el local y Social de Ascensión La visita con Juan Ignacio Castro Alemis, Luciano Gómez Ayrton Bernardi, Johnny Aquino Daniel Delgado, Mauricio Ferradas Germán Milla, Jesús Cofrese Juan Ignacio Estefanoni y Jorge Abdala El local, el elenco de Ramiro Con Agustín Croco Arrancó el partido Luego Oscar Lacoste, José Barrera Facu Parodi, Jonathan Benzi Germán Romero, Matías Pereira Jonathan García, Federico López David García y Enzo Jiménez Los once que dispuso Ramiro Recordemos que Ni bien empezado los poquitos minutos Se produjo el primer cambio Que era el arco Alexander Ponce por este chico Por Agustín Croco Que había atajado todo el partido de división reserva Las primeras situaciones Y esta tapada de Castro Que la mandaba al córner Para salvar a Social Parejo el partido de movida Los dos se respetaban Los dos con distintas intenciones Tácticas Pero intentando llegar al gol Intentando vulnerar a su rival Acá la pelota en poder de Jonathan García Uno de los conductores del conjunto de Belgrano Estefanoni y Ferradas Como en este caso La gente de Social manejando la pelota Estamos en los primeros minutos La falta en perjuicio de Ferradas El tiro libre para Social Y atención a este tiro libre Porque de acá va a derivar El primer tanto del partido Ahí está Estefanoni que va a acomodar la pelota En la tardecita de Belgrano En la tardecita del domingo Acomoda el número 10 Juan Ignacio Estefanoni Se acomoda a las medias Deja llegar a los defensores A cabecear Ahí va El tiro libre de Estefanoni Sobre el área Aparece Sí El número 6 Daniel Alberto Delgado 24 del primer tiempo Y la situación más clarita de Social Se convertía en gol Por este experimentado Ex-Sarmiento de Junín Daniel Delgado El marcador central Que apareció Que ganó arriba Y que convirtió El primer tanto del partido Social Estaba en ventaja Como visitante En cancha de Belgrano Ahí está La pelota De Estefanoni Aparece Delgado Y sorprende A Ponce Que ya estaban los tres palos Del arco de Belgrano Para poner a los 24 La apertura del marcador Y la visita Arrancaba ganando El primer partido De semifinal En cancha de Belgrano Los abrazos Los saludos Social estaba al frente Prácticamente no había habido Llegadas a los arcos Solamente Los dos tiros Como vimos Belgrano que continuaba Otra vez Por Jonathan García Y otro remate Esta vez Aprisiona Juan Ignacio Castro El golero de Social Y en esta Una reacción Realmente rara Abdala Las protestas De los jugadores De Belgrano Como que había golpeado Al número 4 Facundo Parodi La cámara estaba Tomando otra situación El árbitro Que lo ve Ahí se retira Parodi Expulsado Se va Jorge Abdala El número 11 Pierde un jugador Importante Social Y Belgrano Que salía A buscar El empate De la costa En el tiro libre El despeje De Delgado Desde el fondo De arriba Era difícil Otra vez Belgrano que intentaba Enzo Jiménez Y el remate Que se va cerca Buen intento De Belgrano No la definió bien Jiménez Pero la situación estuvo Otra jugada Parecorta Despeja como puede Luciano Gómez La pelota Y la lucha El número 7 Pereira La falta Y la tarjeta amarilla Para el linqueño Que defiende los colores De Belgrano Un segundito Dice Sebastián López De muy buen arbitraje En el día domingo Aquino Que acomoda Levanta la cabeza Juega hacia el sector Izquierdo Había elegido Este sector Social Para atacar La falta De Stefanoni El tiro libre Ya lo hacía Belgrano Jugaba en el sector Medio Parecorta Toque corto Eso Molestaba a lo mejor Futbolísticamente A social Acá intenta Llegar Luciano Gómez Luchan por el balón Con Jiménez Gómez La pelota Le va a quedar A Jonathan García Con David La combinación El centro El remate Mordido Como puede No puede Al Emil Le erra Le queda la pelota Para el jugador Belgrano El remate Y se va cerquita La pava Castro La pelota Del córner Producto de ese córner Aparece El empate Del partido Por intermedio De Enzo Jiménez El número 11 A los 34 Le daba la alegría Al Albi Azul Ponía el partido 1 a 1 Enzo Jiménez El autor De la conquista En una jugada De un córner El remate El rebote Y descoloca A Juan Ignacio Castro Para poner el partido 1 a 1 Y la cosa Como al comienzo Los dos igualados Vamos a ver La repetición El córner La pelota Cae en el área Jiménez El rebote En Delgado Y la pelota Que se va adentro 1 a 1 34 Del primer tiempo Paridad En la primer semifinal Entre Belgrano Y Social Empataba El equipo Del Loco Ramiro 1 a 1 Y el partido Entonces Como al comienzo Los festejos No era para menos Del banco De Belgrano Estaba todo 1 a 1 Empatado Como al comienzo Del encuentro Le decíamos Belgrano Y Social Jiménez Para Belgrano Había abierto El marcador Delgado Delgado Para Social En Cancha De Belgrano El partido Empatado Y Vamos a ver Que pasaba Enseguida Nomás Mueve Social La pelota Para el sector Derecho Intenta Progresar Por el mismo El 8 Era Milla La pelota Va hacia Delante Corta La coste Juega para el sector Derecho Del ataque De Belgrano La tiene Parodi El pelotazo De Parodi Lo tiene García Jonathan El remate De muy lejos Y un golazo Tremendo Golazo De Jonathan García Le bajó De golpe La pelota A Juan Ignacio Castro Y a los 35 La locura En el Barrio Obrero Realmente El equipo De Belgrano Que había llevado Una multitud Realmente A la cancha Estaba Ganando 2 a 1 Lo daba vuelta En 2 minutos Por intermedio Del mejor jugador Que tenía En la tarde Del domingo Jonathan García Realmente Desde muy lejos Remató La pelota Bajó Realmente Le ha hecho Una mala jugada A Castro El viento Seguramente Y el partido Que se ponía 2 a 1 La repetición La jugada Arrancaba acá Con Milla Jugaba hacia atrás Al Emis El pelotazo Lacoste Que cortaba Buscaba para el sector medio La pared corta Con el número 4 Parodi Lo busca Jonathan García Y desde ahí Miren donde está De acá Tremendo Chutazo De Jonathan García La pelota Va hacia arriba Y baja de golpe Contra el Palo Allá Nada puede hacer Castro Tremendo Golazo Uno de los mejores goles Del campeonato A los 35 Del primer tiempo Jonathan El turco García Ponía el partido 2 a 1 Y la locura total En la hinchada local Estaba ganando Belgrano 2 a 1 2 a 1 A social De ascensión Por intermedio De Jonathan García El festejo El público Y bueno El partido Que estaba 2 a 1 A los 35 Del primer tiempo Por intermedio Del número 8 Jonathan García El autor De la conquista Los saludos Con Benzi Con su hermano David Y el beso A la camiseta A su fiel Camiseta De Belgrano Estaba 2 a 1 El local Y quedaba poco Para el primer tiempo Otro intento Otra vez García La pelota En el defensor Y al córner Otro córner Otra vez David García El córner El cabezazo El despeje De Alemis Intenta López Para el sector Derecho Para Pereira El centro No la puede conectar Y llega Juan y Castro Sobre La pelota Ahora el que va Es social Por Gómez Por Ferradas La falta De David García Está marcando Sebastián López Y el tiro libre Para el conjunto De social En la parte final No quedaba mucho Social que intentaba Gómez El centro pasado De Gómez Lo va a buscar Cabecear Aquino No puede Complementar la jugada Despeja al defensor Se venía El final Del primer tiempo Y acá llega Primero Ponce Para contener Ante la llegada De Cofrese Así terminó El primer tiempo Ganaba Belgrano 2 a 1 A social Ya estamos En el complemento Estaba ganando El local Belgrano Quería asegurar El partido García Con el número 3 José Barrera Quiere pasar al ataque Lo sorprende A Bernardi No puede pararlo Bernardi La frenada De Jonathan García El conductor Del equipo Polviazul El remate El remate de Benzi La pelota Que salva Que salva Social de Ascensión Muy buen tiro Libre De Jonathan García Estaba cerquita Del tercero En esta Belgrano Con este tiro Libre Estábamos ya Sobre la nochecita De General Arenales Se iba El sol Iban apareciendo Las sombras Las sombras En la noche La tarde noche De Arenales La falta En perjuicio De Aquino Y David García Que lo va a atender El partido Estaba 2 a 1 López Que pide la asistencia Para el 5 Explicándole la jugada A Pereira Enseguida Se va a recuperar Johnny Aquino Milla Que habla con Merlo Social Estaba perdiendo 2 a 1 Y necesitaba Alguna variante Necesitaba Cambiar algo En el juego Porque así No podía La falta De Pereira Habla con Con el árbitro El partido Continúa Estaba 2 a 1 Ganando local Y social Que salía a buscar Por Aquino Que cambiaba Ahora para el sector Izquierdo Para buscarlo A Gómez Para buscar Aquino Y para triangular Con Stefanoni La pelota Hacia adelante Cortaba Ponce La pelota Intentaba otra vez Stefanoni Rebotaba Le quedaba Para David García Y arrancaba En el sector Medio Belgrano Lo venía Marcarmilla García Jugaba hacia atrás Triangulaba otra vez Con Jonathan Y La pelota En poder De Belgrano Tenía un hombre De más Lo hacía sentir En la cancha El conjunto De social No encontraba La pelota No encontraba La situación Y acá López Y alcanza A cerrar El defensor A cubrirlo Cuando intentaba Federico López El delantero De Belgrano Cambio El equipo Local Con más profundidad Sebastián Sequeira A la cancha Y se iba El 7 Matías Pereira Un volante Y se va Un delantero Que ingresa Con el equipo Albiazul El partido Continúa Dos a uno Y sequeira Ya en el campo De juego Otro tiro libre Otra vez Jonathan García Falturco La pelota Buscándolo A Fede López El remate Se va cerca Del marco De Castro Otra situación De Belgrano Ante un social Que había sentido El impacto De los dos goles Seguidos Una nueva falta La tarjeta amarilla Para Germán Hermilla El tiro libre Para el conjunto De Belgrano Héctor Correte Por favor El centro El arquero Y completa Castro Desde el fondo La pelota Va a quedar En poder De Lacoste Salía jugando Belgrano Por intermedio De Barrera Este con David García Cambiaba de frente Buscándolo A López López Castro Y estaba en posición Adelantada El delantero De Belgrano Otra situación Otra vez David García Con la pelota Luchaba con Sequeira La falta De Sequiel En perjuicio Del número 4 De Ayrton Bernardi Le reclamaba Merlo La tarjeta López López le dice Vaya al banco Yo sé Lo que tengo que hacer Y Se venía El acrílico amarillo Para Sebastián Sequeira Que de esta manera Se va a perder El próximo partido Y acá Esta jugada El tiro libre Milla que adelanta La pelota Más atrás Le dice López Atrás Pasando la línea Del campo de social Ahí lo manda Acomoda Va a tirar No La pelota Cruza Y bueno Se cansó López Perfecto La amarilla Se va a expulsado Germán Milla En social De ascensión Prácticamente Se terminaba El partido A Lemis Que le va a pegar En la parte final El partido 2 a 1 Algún intento De social Llegar sobre el arco De Ponce La pelota Se va afuera No pasaba Sus obras Belgrano Así terminó 2 a 1 Ganó local Lo que ocurre Cuando vuelvo Es que te quiero más Estoy esperando Te vuelvo Bueno Partido durísimo Enzo Jiménez El autor del empate De Belgrano El que le dio el camino Si, si Durísimo Partido durísimo Sabíamos que iba a ser así Entramos dormidos Los primeros 10 minutos Y bueno Por suerte Lo pudimos empatar Y enseguida también Con un golazo de Johnny Lo pudimos dar vuelta Bueno Un gol tuyo Que sirvió para el empate Para encaminar a Belgrano En un triunfo importantísimo En lo que va a ser La definición El próximo fin de semana De Ascensión Si, por suerte entró Y bueno La tenía que meter cualquiera Por suerte A mí me tocó a mí Es un centro muy bueno De Ñaca De Matías Y bueno Por suerte entró Ahora nos queda Lo más duro La vuelta allá Pero estamos confiados Estamos confiados Y bueno Vamos a dejar todo allá Están con una ventaja importante Si, si Hay una ventaja muy importante Era importante ganar acá En nuestra cancha Con toda esta gente Y ahora A ir allá A Matar ¿A quién se lo dedican? Nada A mi familia Que vino toda Y en especial a mi mamá Que me bancan todos Y nada Y a toda esta gente de Belgrano Gracias Nada, nada Estamos con el autor De un verdadero glass Uno de los mejores goles del campeonato Y en una etapa importantísima Turco Felicitaciones Bueno Nelson Muchas gracias Creo que como decía recién a un colega Sirió para ganar Que era lo importante Sabíamos que Que por ahí con pelota dominada No podíamos entrar Porque una tía Una línea defensiva De mucha experiencia Y bueno Nada Se dio que patié Y bueno Entró ahí Realmente Le golpearon en el momento justo Futbolísticamente hablando Porque empezaron perdiendo Un partido Que tenía parejo No merecía ninguno ganar Y se encuentran con un gol abajo Si, si Como vos decís Creo que igualmente Entramos un poquito dormidos Para jugar estos partidos Tenemos que estar concentrados Del primer minuto Dimos ventaja Los primeros 20 minutos Ellos se encuentran con el gol Y bueno Después creo que merecimos El empate en un momento indicado Y bueno Después se dio que Que pusimos el 2 a 1 ahí Y se abrió el partido Ese dos goles Uno atrás de otro En dos minutos Prácticamente fue un cimbronazo Creo que lo sintió Socia el empate Si, si Ellos estaban bien parados Pero bueno Se encontraron con dos goles De nosotros Que quizás no sé Si lo merecíamos Pero con gana Y actitud Lo fuimos a buscar Lo metimos Y bueno Después a ellos La sentó bien El 2 a 1 Esperaron en el segundo tiempo Y bueno Y nosotros Intentamos Aunque carecimos Con un poco de idea De profundidad Que fue lo que nos faltó Pero bueno Creo que el resultado fue justo Pero creo que igual El técnico lo buscó El tercer tanto Como para ir más tranquilo A Ascensión Porque puso a Sequeira Buscó Hoy llegar al tercer tanto Estuvo cerca Belgrano de hacerlo Más especialmente Con pelota De remate de larga distancia Si, si Como te decía anteriormente Bueno, nada Sabemos que la pelota para ahí Va a ser una de nuestras armas Sabemos que por ahí La cancha no tiene buen estado Para jugar por abajo Pero bueno Nos adaptamos a lo que hay Como decía El cambio de Daniel Creo que sí Que buscamos Buscó debo Tratar de ampliar el resultado No se dio Lo buscamos hasta el último Ahí Germán tuvo una de cabeza Al último Pero bueno Creo que el resultado fue justo Hay que ser realista Turco ¿Cómo se juega el partido de revancha? Nada De la misma manera que hoy Con la diferencia Que no hay que entrar dormido Son partidos únicos Partidos que si perdés Te volvés a casa Creo que no podemos jugar Con la ilusión de la gente Nosotros ilusionamos a esta gente Y nos tenemos que hacer cargo Y bueno Nada Los chicos están comprometidos De eso Estoy seguro Trataremos de entrenar Y corregir errores Esta semana Y iremos a afrontar El encuentro Una multitud Lo siguió En tu último partido Sí Bueno La gente de verano Siempre es así Creo que Que las malas siempre alentó Y bueno Ahora que el equipo Está en esos buenos momentos Creo que la gente Acompaña y mucho Bueno A tratar de trabajar En la semana Para ir con las mejores Expectativas de ascensión Y tratar de conseguir El pasaporte a la final Creo que estamos Sí, sí Obviamente Quedan 90 minutos Que van a ser muy bravos Muy duros Ante un rival difícil En una cancha muy difícil Pero bueno Trataremos de frenarlo Con nuestras armas Tenemos jugadores También de mucha experiencia Y bueno Iremos allá a ascensión A hacer nuestro trabajo ¿A quién se lo dedica? A toda mi familia A la gente de verano Que sufre mucho A la gente que siempre me llamó No estando solo acá Sino cuando estaba afuera Y bueno Nada A toda esa gente linda No, gracias a ustedes Que cuando no estás Conmigo Que cuando no estás Conmigo